Ahora sí, vamos a cantar este corrido a ver qué tal me sale, eh También lo grabamos con la agrupación que andamos trayendo Se llama El Corrido del Profe José Medina, si se anda allá en la Unión Americana Un saludo para él, vamos a subir este video Desde el nativo de Tlacuiclapa, guerrero, ¿verdad? A ver, pues, algo que dice más o menos así, El Corrido del Profe ¡Ánimo! Y así suena su compo Bertín Guerreño Jr. Comando 20, eh En el año 79 nació José Medina Y en este corrido les cuento cómo es que ha sido su vida Nació en Tlacuiclapa, guerrero, su infancia fue muy divertida ¡Dale! De niño muy trabajador, en el corte de ciruela Sembrando maíz y frijol Labrando la tierra, entona la paya Huevo y panzudo, la copa bien recuerda En los ángeles california, lo oyeron quemando ya está Cuando todos se asomaron, llevan la flor 54 Y muy bien la controlada, sellado, marchan al mando Seguro que sí, a Samichi Ven, tomando su lugar seguido porque de pronto, pronto se van a quemar los toritos Yo les mando un gran saludo Me refunde la tapura Hoy no se quede bonito en lo bonito Dice el secretario eventuario ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguas! ¡Ay, más maldita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aguas a mi espantar! ¿Dónde vaya a salir una hernia? ¡Ánimo mi gente! ¡Concordos! ¡Ailele, bailele, 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 bailele Ligerito como su montador, ligerito El niño que le agarre la出来cha ¡Ve van a dar un chicle! ¡Ánimo hermanos, saludos de los hermanos míos! ¡Eso! ¡Sáquenle la vuelta! 39, 40, 45 ¡Kíndese López de Lot sogar! Ya nos confió Eso es todo mi gente Anótense, sigue abierto Acabindo Sigue abierto Acabindo